El que dimos les concedas tu pan, la luz de tu misericordia, y el esposo es de mi amor, no mire, Señor, tu pecado, en tu inmensa bondad de misericordia, y el esposo es de mi amor, no mire, Señor, tu pecado, en tu inmensa bondad, y el esposo es de mi amor, no mire, Señor, tu pecado, en tu inmensa bondad, y el flujo es de mi amor, no mire, Señor, tu pecado, en tu inmensa bondad, y el esposo es de mi amor, no mire, Señor, tu pecado, en tu inmensa bondad, Amén.